¿Y más? Tarántula No, tarántula la tenían no antes Ah ¿Pero no me pongo a huase o cura? Ya Es como bebés Sí ¿Y ese está suelto o está? Sí, suelto, en la casa pasa ahí suelto Solo tienes que tener cuidado de los perros Ah, los perros Ustedes se lo vayan a ¿Y qué está adentro? La casa del chamón Ah, la casa del chamón Ahí está uno